Estos son los periquillos Tenemos el trasvase bajo seguro Este es el que vamos para los palurcas El post trasvase Este es el palurca Este es el palurca El palurca El palurca El palurca es la estacena 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 Aquí el traje Estos se cogen del retero Este es el palurca Este es la helluja Le lo saca a la cabecera de este Ahí esta la otra discusión del x-pazzi Que va La gatanza es el palurca Se va para el palurca Que va para el palurca Se vean el rincote, se vean el maíz por aquí Se vean el maíz por aquí, que ahora es como más corto Si, 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 de ahí Este es el otro, ¿no? Este es el otro Este es el otro Este es el otro ¡Gracias, espérate! ¡A ver! Yo que seguí.